Sí, estás bien, lo que pasa es que vi que te aventaste. Ay, ¿qué creías? Que nunca te iba a reconocer y que nunca te iba a conocer y que... Lo que pasa es que hay un error, yo venía para ver a su... Y lo que pasa es que... No, lo que pasa es que venía porque no me... Oye, déjame hablar, permíteme hablar, hay un error. ¡Permíteme hablar! Sí, acepto ser tu novia. No, no, lo que pasa es que hay un error, Coco, yo soy Juancho. Sí, yo soy Britney Spears, ¿no? Espérame. Mira. Soy Juancho. ¡Juancho! ¡Qué guayos! ¡Mira, pa, y bajale a tu música, por favor! ¡Qué bárbara! ¿Todo te molesta? A ver si me salió. ¡Qué bárbara! ¿Todo te molesta? ¡Qué bárbara! ¡Todo te molesta! ¡Ay, qué bárbara! ¡Todo te molesta! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no me quedo! A ver, otra vez, otra vez. ¡Tres, dos, uno! ¡Qué bárbara! ¡Todo te molesta! ¡Qué bárbara! ¡Todo te molesta! ¡Qué bárbara! ¡Todo te molesta! ¡Ay, qué bárbara! ¡Todo te molesta! ¡Au! ¡Ay, no, no! ¡A ver, a ver! ¡Qué está pasada! ¡Gracias!